Bueno, hoy vamos a continuar en el Evangelio de Mateo. Para aquellos que están con nosotros por primera vez o tienen poquito viniendo a Iglesia Vida, hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo desde el capítulo uno, comenzamos, ahorita vamos en el capítulo cinco. Hicimos una pausa viendo las bienaventuranzas del Señor Jesucristo, nos detuvimos en el versículo ocho donde el Señor Jesús dice y en el nueve donde dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy vamos a continuar con el verso diez en el sermón del monte donde Jesús nos habla a nosotros que hemos decidido seguirles, seguirle a Él, nos da aliento y nos instruye de qué se trata la vida siguiendo a Jesús. El Señor Jesús habló de que éramos bienaventurados si éramos humildes, si éramos, si teníamos un limpio corazón, si éramos pacificadores. Y en el verso diez está en las pantallas Mateo cinco, diez al doce, dice así la palabra del Señor. Dice Jesús, bienaventurados, o sea, dichosos, bendecidos, bien nos irán a los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, Jesús nos dice que cuando nosotros decidimos vivir una vida justa, una vida recta, una vida íntegra, una vida sin tranzas, una vida con integridad, una vida diciendo la verdad, haciendo lo correcto, algunos de nosotros nos va a costar y vamos a ser rechazados o vamos a ser perseguidos. Pero Jesús nos dice que aún en medio del rechazo vamos a ser bienaventurados, vamos a ser bendecidos, porque es una muestra que estamos siguiendo a Jesucristo. Y dice la Biblia que si seguimos a Jesús y estamos, si hemos puesto nuestra fe en Él, la Biblia dice que de nosotros es el reino de los cielos. No porque lo merezcamos, sabemos que no somos rescatados de nuestros pecados por ser buenos, porque no hay ni uno bueno más que solamente Dios. Somos, a pesar de que no somos dignos de tener el perdón de los pecados, Jesucristo dio su vida en la cruz para que todo aquel que cree en Él, que pone su confianza en Jesús, sea perdonado, tenga vida eterna y dice la Biblia que de nosotros es el reino de los cielos. Y continúa Jesús en el verso 11, bienaventurados son cuando por mi causa la gente los insulte. O sea, bienaventurados o bendecidos o dichosos seremos cuando por causa de que seguimos a Jesucristo, la gente te critique, la gente te insulte, la gente te rechace, la gente se incomode de que tú y yo hemos decidido seguir a Jesucristo, seremos bienaventurados. Y cuando la gente diga toda clase de mal contra ustedes, que no saca la vuelta, mira el aleluya, ya te cambiaron de religión, ya te lavaron el cerebro, mira Dios es para los que son muy pecadores, yo no necesito de Dios, tú allá con tu religión cita, dice la Biblia que seremos bienaventurados. El versículo 12 dice, porque la mayoría de nosotros nos entristecemos, no es bonito recibir crítica, no es bonito ser rechazado por tu propia familia, por personas que antes convivías con ellos en el diario de vivir, no es bonito. Pero dice Jesús que te debes gozar y que te debes alegrar, porque tu recompensa es grande en los cielos. Los cielos son la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes algún día van a morir? Todos nosotros, ¿verdad? No hay ni uno que se salve. Y la pregunta que podemos hacer a nuestros familiares y amigos es, ¿a dónde irá tu alma? La Biblia nos dice que Cristo vino para darnos perdón de pecados, para que si nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, podemos comenzar a seguirle y experimentar en Él vida eterna y vida en abundancia. Y dice la Biblia que si nos insultan, no importa, porque así han perseguido a los profetas de la Biblia que fueron antes de nosotros. Jeremías trajo un mensaje de Dios al pueblo y le dijo al rey y al pueblo arrepiéntanse, dejen a los ídolos que no son dioses, vuélvanse a Dios porque solo es Dios, dejen la injusticia, empieza a tratar a tu hermano de una forma justa y pues obviamente el rico que oprimía a los pobres y los que tenían el poder no les gustaba el mensaje de Jeremías y lo tiraron en una cisterna llena de lodo queriendo dejarlo muerto. Isaías también fue rechazado, dice la tradición de que fue aserrado, de que fue cortado su cuerpo por anunciar el mensaje de Dios. Hay un rechazo en nuestro tiempo, la injusticia siempre va a rechazar la justicia, las tinieblas se incomodan con la luz. Este mensaje que estamos viendo en Mateo 5, 10 al 12, pudiéramos resumirlo en este mensaje. Si eres cristiano, si has decidido seguir a Jesús y vives una vida justa, agradable a Dios, serás criticado eventualmente, no por todo el mundo. Va a haber gente que tú vas a hacer, que tú vas a hacer un momento de dulzura y de bendición y de paz en la vida de esas personas. Dice la Biblia que nosotros podemos tener en nosotros la fragancia de Jesucristo. O sea que donde quiera que tú vayas, si vives una vida agradable a Dios, la gente va a decir, espérate, hay algo diferente de Manuel, hay algo diferente de Carla, en su comportamiento, siempre tiene una sonrisa, es una persona amable, es una persona respetuosa, es una persona positiva, es una persona que te da ganas pasar tiempo con esa persona, es una persona que cuando estás con esa persona sientes de repente paz. Nosotros somos fragancia de Cristo, pero dice la Biblia que también somos fragancia de muerte por el Evangelio, porque estamos trayendo un Evangelio que da vida, pero que lo rechaza, dice la Biblia, que está en sus pecados muerto, condenado. Si eres cristiano y vives una vida agradable a Dios, serás criticado y rechazado, que no te desanime, alégrate, eso significa que eres de Dios. Si otros pueden reconocer en ti que eres diferente, porque tu vida se ha puesto en sintonía con Dios, significa que estás buscando agradar a Dios, significa que algo ha cambiado en tu corazón, significa que otros se dan cuenta que tú ya no eres el mismo o la misma persona que eras antes de no conocer a Jesucristo, de no seguirle. Que no te desanime, alégrate, eres de Dios y tu recompensa es grande en los cielos. La Biblia dice que seremos recompensados, seremos premiados, bendecidos. Dios recompensa la fidelidad. El Señor dice, yo honro o pongo en alto valor a aquellos que me tienen a mí en sus vidas en alto valor. Yo honro a los que me honran. ¿Por qué somos rechazados? ¿Alguno de ustedes ha experimentado rechazo por ser cristiano? Levanta la mano. ¿Alguien te ha criticado alguna vez por ir a una iglesia cristiana por ser cristiano? ¡Wow! Levanten la mano, dejen alto. Yo también aquí estoy con ustedes. Mire, volteé. La mayoría de nosotros. No se equivocó el Señor Jesucristo, ¿verdad? En la advertencia que Él nos dio. Hay que entender por qué somos rechazados, por qué le molesta a la gente que somos cristianos. Algunos les molesta. Y eso que vivimos en un país de grandes libertades, que tuvo comienzos cristianos, por eso Dios bendijo tanto a este país, que es el mejor país del mundo, en cuanto a libertad, en cuanto a economía, en cuanto que el pobre puede empezar desde abajo y prosperar. Y mucho de lo que vivimos es porque fueron principios basados en principios bíblicos, cristianos. La Biblia nos dice que no es de todos la fe. Que hay gente que le vamos a caer gordo, gorda, le vamos a caer mal solo por ser cristianos. Dicen en Tesalonicenses 3, 3 al 4, el apóstol Pablo había llegado a esta ciudad en Tesalónica, en Grecia. Una ciudad entregada a adorar a ídolos de la fertilidad, ídolos de los fenómenos naturales, adoraban al sol, adoraban al Dios del agua, del mar. Y Pablo llegó a la palabra de Dios, les enseñó a conocer a Jesús. Y en ese momento hubo un alboroto en la ciudad de judíos que sabían que Pablo estaba ahí. Y empezaron a decir, no, no le querían a Pablo, él era un charlatán, él era uno de nosotros, pero le lavaron el cerebro. Y lo querían linchar a Pablo. Pablo tuvo que salir de la ciudad huyendo por su vida. Y se quedó muy preocupado por los tesalonicenses y les mandó a Timoteo, que era como un hijo en la fe. Timoteo era un hombre de Dios, amigo de Timoteo, que trabajaba a su lado. Y lo envió y le trajo buenas noticias. Y dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor, ¿qué? Corra. Oren para que la palabra de Dios, el mensaje de que Dios te ama, de que fuiste creado para Dios, de que Dios no es religión, de que Dios tiene ciertos estándares de vida que son de bendición para nosotros, de que Dios quiere que seamos bendecidos al seguirle. Oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre ustedes. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Hermanos, disculpen. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Me recuerden ustedes, me acuerdo a un hermano que estaba en la iglesia, no sé si lo recuerdan. Bueno, no voy a mencionar nombres para no echar a nadie de cabeza. Pero yo recuerdo que él, cuando uno de sus amigos se convirtió a Cristo, estaba muy molesto, porque eran compañeros de parranda, de tomar cerveza. Y agarró en una de las, le dijo, órale, échate una, échate una. No, no, ay, ya muy santurrón, que ya no tomas como antes. Órale. Y cuando el otro le dijo, no, 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 he decidido. Yo, 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 ya no, ya no tomo. Mi vida es diferente. Agarró la cerveza y se la tiró en la, es una grosería, se la tiró en la cabeza. Lo llenó de cerveza a este cristiano y se burlaba de los cristianos. Y esa persona llegó a un punto que tuvo una crisis de vida y se dio cuenta que necesitaba de Dios y vino a los pies de Cristo y ahora está bien metido en las cosas de Dios, enamorado de Dios. Y se acuerda de eso y le da una pena, una vergüenza lo que hizo. Y por eso la Biblia dice que a veces seremos, podemos ser librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Hay gente que va a ser, que va a ser, que va a rechazar la fe y que no va a creer como nosotros creemos. Pero dice Pablo, pero fiel es el Señor. ¿Qué significa? Que Dios es fiel. Dios no te va a dejar solo. Dios sabe si tú has decidido mantenerte firme por Jesucristo. Si tú valoras lo que Cristo ha hecho en tu vida y no te da vergüenza hablar y no callar y decir lo que Jesús ha hecho, Dios va a ser fiel y Dios te va a firmar en tu fe y Dios te va a guardar del mal. Y dice el versículo 5, que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mira, la verdad es de que como seres humanos, nadie quiere ser rechazado ni criticado. Y todos nosotros podemos experimentar cuando recién comenzamos a seguir a Jesucristo. Familia que se burla y te dice, ah, ya fuiste a esa iglesia, ya te cambiaron de religión. Y les repito, no predicamos en nuestra iglesia a nuestra iglesia. Predicamos a Jesús. En Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. El camino para llegar a Dios es Jesucristo. Él dio su vida por nosotros porque nos ama. Él no es religión, Él es Dios. Pero hay conceptos correctos y conceptos falsos acerca de Dios. Y la Biblia tiene la última palabra de quién es Dios. Seguimos a Dios y no tradiciones de los hombres. Y cuando seguimos a Dios y hacemos las cosas distintas a como antes las hacíamos, nuestra familia muchas veces se va a ofender y nos va a rechazar. Pero aquí el versículo dice que Dios debe encaminar nuestros corazones, amar a Dios tanto que no nos da vergüenza, porque humanamente te da vergüenza. Si vienes con la Biblia a la iglesia y está ahí tres, cuatro de tus amigos en la esquina, sobre todo los que somos hombres y jóvenes y vas con tu Biblia, ¿qué te van a decir los amigos en la esquina? Uy, la aleluyita, ¿verdad? Uy, mira el religioso, el santurrón. ¿Y quién quiere oír eso delante de todos? Nadie, es vergonzoso. Entonces generalmente es, ahí están los amigos, lo echas en la bolsa del pan, ¿no? La Biblia para que no la vean. En una bolsa café que no vean que hay allá adentro. Da pena. Se siente uno en ocasiones avergonzado de que se burlen de ti. Pero la Biblia dice de que si realmente amamos a Dios, ese amor debe ser más grande que el temor al rechazo familiar o social o de tus camaradas o de tus compadres. Porque al final de cuentas Dios es Dios y tus camaradas que están sin Dios, su vida va de pique muchas veces, van al precipicio sin el Señor y nosotros somos una luz que puede traer esperanza a sus vidas. Y tenemos que aprender a ser pacientes y a resistir las críticas que como cristianos puedan llegar. Imagínate tú, cuando eras novio o novia de tu esposa o de tu esposo, o si eres soltero, si tuvieras una novia o un novio, si eres soltera, imagínate que de repente la novia te dice, espérate, 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 vámonos por acá. ¿Y qué pasa? ¿Por qué quieres que me vaya por acá? No, no quiero que me vean. Es que yo los conozco, no quiero que me vean contigo. Escóndete, escóndete. Pero espérate, ¿cómo que no me vean conmigo? ¿Por qué? Es que se van a burlar de que ando contigo. Pero imagínate, ¿cómo te sentirías tú que te hicieran eso? ¿Te sentirías amada, valorada, amado o valorado? ¿O que le da vergüenza a tu novia, a tu novia, a tu esposa, a tu esposa de presentarte en público? Sería una muestra de que no te valoran, de que no te aman. Y si nosotros amamos a Dios realmente, ¿qué no te dé vergüenza decir, sí, yo he decidido empezar a comenzar a escuchar de Dios, a conocer de Él? ¿Y qué hay de malo en eso? Tú y yo nos echábamos tragos, estábamos aquí, nos metíamos a lugares que no debíamos, nos metíamos en drogas o íbamos a lugares que no debíamos. Y eso nos debería haber dado vergüenza. No seguir a Jesús. Existen niveles de rechazo. En nuestro país yo creo que solamente donde estamos, solamente crítica, ¿no? Que te dejen de hablar alguno que otro. ¿Alguna vez te ha dejado de hablar alguien por ser cristiano? Ya hasta te sacan del Facebook o casi ya no, ya no te ponen like, ¿no? Te dejan de hablar insultos, rechazo de tu familia, expulsión de tu casa porque te convertiste al Señor Jesucristo y le has decidido seguir. Pérdida de propiedades. ¿Cuántos cristianos que su familia los han desheredado porque sienten que traicionaron la religión en la que crecieron? Sea el Islam, sea el catolicismo romano porque estás en una iglesia cristiana. Eso le pasó al sacerdote José Borràs. Si lo pueden buscar en YouTube, me parece que está ahí. José Borràs era un sacerdote católico en España que vio unas hermanitas cristianas, hermanitos ahí y quiso ir con la Biblia porque dijo, ya llegaron aquí estos protestantes y tuvo un proceso de estudiar la palabra de Dios donde se dio cuenta de que él estaba enseñando muchas tradiciones contrarias a la palabra de Dios y fue rechazado. Y su mamá le dijo, te preferiría borracho y perdido a que te hagas un protestante. Increíble, ¿no? Violencia, asesinato. Miren, ha habido alrededor, cuando uno cuenta desde la época de Jesús, ¿quién fue el primer mártir de la iglesia, se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Esteban, en Hechos capítulo 7, él fue y dio, predicó un mensaje precioso de cómo Jesús es el Mesías que las profecías enseñan y dice, ustedes siempre son duros de corazón, son tercos y necios y no doblegan su corazón ante Dios como los profetas que mataron sus padres, así ustedes también tienen un corazón. Ustedes resisten siempre al Espíritu de Dios que quiere convertirlos. y agarraron, se taparon los oídos, no pudieron oír, agarraron piedras y mataron a Esteban. ¿Y sabes quién estaba ahí a los pies de Esteban, que pusieron las ropas de Esteban a los pies de este hombre? Y este hombre decía, ¡mátenlo, mátenlo! El apóstol Pablo, que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Pablo estaba apoyando de que mataran a Esteban porque Pablo pensaba que el cristianismo era falso, como le pasa a mucha gente a nuestro alrededor, que piensan que porque hemos decidido seguir a Jesús nos lavaron el cerebro. Ha habido 70 millones de mártires. Mártires son personas que dan testimonio de la fe de Jesús aún a costa de su propia vida, como le pasó al sacerdote católico en Bohemia, en Alemania, Juan Hus. Y yo estuve ahí donde le dijeron, en 1414 le dijeron, ven, en el lago de Constanza, entre Alemania y Suiza, no te va a pasar nada, va a ser un concilio. Y él habló de la necesidad del arrepentimiento de seguir a Jesucristo, más que las tradiciones de los hombres. Y lo quemaron en la hoguera, en 1414, a Juan Hus, Johannes Hus. Cuando vi la placa y estaba caminando en el lago de Constanza, me quedé paralizado y dije, aquí fue esto, qué impactante. En nuestro tiempo, por lo menos 10 mil personas cada año pierden su vida por causa de seguir a Jesucristo. En México, en Chiapas, había un lugar que se llamaba Chamula. Hasta hay una película, la puedes ver en YouTube, se llama Chamula, Tierra de Sangre, de Armagedón, donde habla cómo sacaron a los campesinos y querían quitarle sus tierras por haberse convertido a Jesucristo y tener fe en Jesús. Y el mismo pueblo y el mismo sacerdote del pueblo agarró y muchos de ellos quemaron sus casas, muchos de ellos, algunos de ellos murieron por su fe en Jesús. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Estaba habiendo un testimonio que me mandaron de un músico argentino. Muy bien, canta precioso. Estaba él en México y lo secuestraron. Y el secuestrador llegó y le puso la pistola en la cabeza y le dijo, crece en Dios. Y su mamá había estado orando por él. Él estaba rebelde. Pero en esos momentos secuestrados se acordó de Dios y se acordó que necesitaba la fortaleza de Dios y la protección de Dios y la ayuda de Dios. Y le puso la pistola en la cabeza del secuestrador mexicano y le dijo, crece en Dios. Y le dijo, sí, sí creo. Si me hubieras dicho que no, te hubiera dado un disparo. Y se fue aquel hombre. Y a través de eso, él rendió su vida a Cristo y ahora canta para Jesucristo y es un cantante cristiano. Tremendo testimonio. A ver si un día lo invitamos, ¿verdad? Es que me gustó mucho cómo cantaba ese testimonio. Pero, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos puestos entre la espada y la pared? ¿Negarías a Jesús o dirías, sí, soy de Jesús? El cristiano es rechazado en primer lugar por su luz. ¿Por qué? Porque al estar con Jesús, nuestra vida empieza a cambiar. La Biblia dice que Dios nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos en tinieblas, no sabíamos dónde estábamos, no sabíamos ni qué onda con la vida, como decimos los mexicanos. Venimos a Jesús y entendemos que tenemos un propósito, que Jesús no es religión, que la vida se trata de Dios, que Él es nuestra fortaleza, que cuando nosotros creemos que salimos adelante por nuestro orgullo y nuestros méritos, a veces Dios permite que seamos humillados y nos demos cuenta que realmente le necesitamos a Él. Él empieza a cambiar nuestra vida. Si le rendimos nuestro corazón, empieza a sanar nuestro matrimonio, nuestra familia, empieza a sanar nuestra vida entera y nos damos cuenta que vale la pena seguir a Jesucristo. Él hizo la vida. ¿Quién mejor que el que hizo la vida para decirnos cómo vivir la vida que Él hizo? Mire, en 2 Timoteo 3.12 Pablo escribe a Timoteo y le dice, y Timoteo recuerda, todos los que quieran vivir piadosamente, la piedad se refiere a la fe en griego, todos los que quieran vivir una vida de fe en Jesús. ¿Qué dice la palabra? En Cristo Jesús padecerán qué? Persecución. Ahora, gracias a Dios que no vivimos en el mundo musulmán. Gracias a Dios que no vivimos en China. Porque este verso es una realidad para nuestros hermanos en China y nuestros hermanos en Jordania y nuestros hermanos en Irán y el lugar es donde convertirte a Jesús es una sentencia de muerte. Hablarle a alguien de Jesucristo es marcarle con un blanco en su espalda para que lo maten. Gracias a Dios que vivimos en un país donde tenemos libertad. En nuestro país podríamos cambiarle esto y dice, todos los que quieran vivir una vida de fe en Cristo Jesús padecerán críticas, insultos y rechazos. Eso sí se aplica, ¿verdad que sí? No tan fuerte como en otros, pero se aplica. En Juan 3.19 miren Juan, el apóstol Juan nos recuerda cuando Jesús tuvo un encuentro con un líder religioso de la época y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, su único hijo para que todo aquel que en él cree en Jesús cree no se pierda sino que tenga vida para siempre, vida eterna. Y termina diciendo porque dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Jesús. Y continúa diciendo, y esta es la condenación, dice, todo el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya tiene una condenación de sus pecados que le apartan de Dios, que va a ir una eternidad sin Jesús. Y dice el 19, y esta es la condenación que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Pero los hombres amaron más, quisieron más, valoraron más, las tinieblas, valoraron más las tranzas, valoraron más las majaderías, valoraron más los compadres y la sociedad y valoraron más hacer lo que no agrada a Dios y sus pecados y satisfacerse con sus pecados. Lo valoraron más, esas tinieblas, que la luz de Dios que alumbra todo, que pone tu vida en orden, que te hace, si eres casado, amar a tu esposa, amar a tu esposo, que doblega tu orgullo, tu egoísmo y te hace caminar una vida recta, donde permites, donde Dios te pula y limpia en tu vida lo que no sirve. La gente prefirió más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Si está uno todo sucio, que cuando estás recién levantado o levantado de la cama, ¿cómo están los pelos? ¿Verdad? ¿Te gustaría salir afuera? Ven, sal, te tomo una foto para el Face. No, te escondes y te metes al baño y te empiezas a peinar y arreglar porque quieres salir bien, quieres verte lo mejor. Cuando alguien está sucio por el pecado, que vive una vida desagradable delante de Dios, no quieres venir a la luz, no quieres que te digan que seas fiel a tu esposa cuando eres infiel, no quieres que te digan que haya motivaciones puras en tu corazón cuando sabes que en tu corazón hay odio, hay amargura, hay motivaciones que no agradan a Dios. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras, ¿qué? No sean reprendidas. ¿Qué hacemos si la gente nos rechaza por ser luz? Mira, tengo un amigo que esta semana comenzó a trabajar en construcción y estaban pintando y llegó y lo cambiaron de compañero en la pintura y apenas llegó con este a trabajar en la construcción y el chavo con el que dice no, no, mi hermano, dice, estaba desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde oyendo narco corridos y que este era Juan pistolas y quien sabe que más y que metió la mota y no saben que todo eso es una indoctrinación que es basura. Hay gente que está perdiendo la vida por secuestros, por asesinatos, por la droga en México. ¿Cómo es posible que haya narco corridos y que la gente disfrute eso cuando están hablando de algo que está destruyendo las familias, las vidas, la sociedad? Y lo primero que llegó y le dijo oye, ¿tú tomas? Y le dijo no, no tomo y en la mañana sacó su caguama, una cerveza y trabajaron y al final del día otra grandotota todos los días y dice que empezó a sentir cierto rechazo y le dijo oye, ¿tú vas a alguna iglesia? ¿Tienes una religión? Y a esas las olía, ¿no? Le dijo sí, soy cristiano. Ah, con razón, ¿no? Con razón, ¿por qué? Porque quería a su compañero de echarse la cerveza a su compañero de parranda, pero como no le sigue el juego, me trajeron este aleluyita, ¿no? Este aburrido. Entonces, si tu luz incomoda a otros, ¿qué cree que debemos hacer? Que caiga quien caiga, deja que su luz siga alumbrando, porque va a haber alguien ahí, ciego, que diga, Señor, necesito tu luz, ¿dónde estás, Dios? Estoy pasando necesidad y de repente ven tu luz y se arriman a ti y reciben la luz de Jesús y conocen al Señor y encuentran paz y encuentran esperanza en Jesucristo. En primera Pedro dice, pues ya basta, ya basta con el tiempo que desperdiciaron haciendo lo que agrada a los incrédulos, a la gente que no cree en Jesús. Entregados al desenfreno, ¿qué es desenfreno? No tienes frenos y vas y no tienes y te echas una y te echas otra y no hay frenos, ¿no? Y no hay frenos en lo que dice tu boca y no te mides en tus acciones y en tus palabras. Dice, haciendo lo que agrada, desentregados al desenfreno, a las pasiones, a lo que sienten, en ese momento lo hacen, que se enojan con alguien, azotan y como animalitos que no tienen razonamiento y conciencia, a las borracheras, a la inmoralidad, a las parrandas y a las idolatrías. Donde en tu vida tenías altares y en tu casa literalmente a, 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 no sé, santos que les pedías, vírgenes que les pedías, cuando el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nosotros creemos que la Virgen María fue una mujer escogida por Dios, una mujer de Dios que es un ejemplo de fe. Bien, Lucas, ella dijo que bendecía su alma al Señor, su Salvador, porque el único Salvador que necesitamos es Dios, es Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos. ¿Les hace click este texto? ¿Y tú? ¿Por qué no vas? Y mira que te invito, te invito al bautizo de la niña. ¿Debe ir un cristiano al bautizo de una niña, sí o no? Esa es algo, una pregunta como cristianos interesante. Yo creo que una boda sí, porque se está casando un hermano tuyo, una amiga, un familiar. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Dice la Biblia que los niños deben ser bautizados? No. ¿Jesús alguna vez bautizó un niño? No. Todos los pasajes de la Biblia, y no estoy hablando Biblia Católica, Biblia Cristiana, la Biblia, la palabra de Dios nos muestran que los únicos que eran bautizados eran personas adultas conscientes de sus pecados que habían decidido seguir a Jesús como su Salvador. Entonces, si te dicen, vamos, que el bautismo del niño y tú vas con tu acto de presidencia y quiero que seas la madrina y quiero que seas el padrino, sí, comadre, sí, yo te... ¿Cómo vas a ser la madrina o el padrino si estás en Cristo de una práctica que no es bíblica? ¿Por qué vas a ir a un lugar donde van a ofrecer rezos a santos o a la Virgen cuando es algo que la Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, cuando todas las oraciones de la Biblia son hechas a Dios? 99% de nuestra iglesia somos católicos que hemos venido a la luz de las Escrituras y hemos visto, y no es una religión diferente, hemos visto lo que la Biblia realmente enseña y lo que empezó a practicarse en la Edad Media 400 años después de Cristo empezaron a bautizar bebés, o sea que por 400 años la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia Católica significa universal y Jesús dijo donde hay dos o tres en mi nombre y estoy yo en medio de ellos, la Iglesia de Cristo es universal, no depende de religiones o denominaciones, sino de personas perdonadas por Dios que hemos decidido seguir a Jesús y que nos ponemos bajo la autoridad de la Palabra de Dios, amén. Entonces, por 400 años no bautizaron bebés, entonces uno debe ser, nuestra mente, como decía Martín Lutero, sacerdote católico alemán, debe ser cautiva a la Palabra de Dios, eso no es cuestión de interpretaciones, es cuestión de aprender lo que la Biblia dice, a ellos les parece extraño que dice que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo estilo de vida inmoral o religioso y por eso que los insultan, pero ellos tendrán que dar cuentas a aquel que juzgará a los vivos y a los muertos porque al final de cuentas todos vamos a ser responsables de leer la Biblia por ti mismo, de escuchar la voz de Dios, ¿qué dice Jesús? Escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5, 39. El cristiano es rechazado porque para algunos nuestra fe les parece locura, pero ¿cómo no vas a bautizar a la niña? ¿O cómo tú crees en ese Jesús? Ah, eso del cristianismo es un invento, ¿tú cómo crees que la Biblia de seguro que la han hecho los hombres y la han manipulado como ellos quieren? El cristiano es rechazado porque para algunos nuestra fe les parece locura. Miren, en 1 Corintios 1, 18 dice, el mensaje de la cruz de que Jesús murió en una cruz es locura. Imagínate en un mundo griego donde celebrabas a los dioses poderosos, los dioses grandes, el dios Poseidón, el dios del mar, el dios Apolos, el dios del sol, que son creación de Dios, no, el mar y el sol son obras de las manos del Señor. Pero para ellos eran dioses poderosísimos. Imagínate una tormenta en el mar y de repente tú dices, ¿y quién es tu Dios? Mi Dios es un Dios tan grande, es el único Dios verdadero, no hay otro fuera de Él. Él hizo todo lo que existe y Él no necesita de templos hechos de manos de hombres como si necesitara algo de mí. Yo necesito de Él porque Él es el que me da vida a mí y a todas las cosas. Pero ese Dios nos amó tanto que nuestros pecados nos separaban de Él, que se encarnó y se hizo un hombre y nació de una virgen hace dos mil años atrás, de una mujer virgen, una jovencita, y creció como un hombre y nos dio un ejemplo perfecto de vida sin pecado y murió como un criminal en la cruz, golpeado, abofeteado, escupido, rechazado por los hombres a pesar de que sanó y alimentó a miles. Pero tu Dios murió en una cruz como un criminal. ¿Qué tipo de religión es esa? Eso es loco, es una locura. La Biblia dice que para los judíos era un tropiezo porque no podían concebir que Dios fue a la cruz y para los griegos era locura. Y Pablo les repite a los corintios, Corinto era un puerto muy importante, más de medio millón de habitantes, una ciudad metropolitana fuerte, grande en aquel entonces, rica, en próspera, en comercio, llena de templos a dioses paganos, de prostíbulos, de inmoralidad como todos los puertos. Y dice el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros en cambio, para los que nos salvamos, los que encontramos perdón de pecados en Jesús, es poder de Dios. En 1 Corintios 2, 14, Pablo repite el hombre natural la mujer y el hombre que no han todavía conocido a Jesucristo, que no tienen al Espíritu de Dios en sus vidas, dice, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios porque para ellos son que locura y no las pueden entender pues se disiernen espiritualmente y no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué somos rechazados? Porque somos luz. ¿Qué debemos hacer? Deja que su luz alumbre. ¿Por qué somos rechazados? Porque mucha gente no entiende la revelación de Dios. Nunca se ha dado el tiempo de leer la Biblia. Entonces, critican lo que no saben y qué debemos hacer nosotros cuando eso sucede. Miren, Pablo compareció ante el rey Herodes Agripa. No tenía no tenía Agripa, así se llamaba Agripa. Si no, dice, dele un desenfriolito hermano, no. Diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo, el procurador de justicia romano, era el líder de repartición de justicia en Judea con el rey Agripa, Festo y Agripa. Y dice, Pablo, Pablo, lo que tú me has contado suena increíble, pero ¿sabes qué? Las muchas letras te han vuelto loco. Reconocían que Pablo era un hombre estudiado. Nació en Tarso, uno de los lugares de la filosofía griega, estudió en Jerusalén, Pablo hablaba arameo, hebreo, latín, griego, era una eminencia, Pablo. Y él pensaba que el cristianismo era falso y lo perseguía, hasta que un día se encontró con Jesús y cambió su vida. Y Pablo, cuando le dicen, te has vuelto loco, Pablo, miren, cuando alguien te dice, te has vuelto loco, te lavaron el cerebro, pero mira qué tonterías estás creyendo, pero ¿cómo no me bautizas a mi nieto o a mi nietecita? ¿Cómo no vas a bautizar a mi sobrina y a mi sobrino? Sé paciente, presenta defensa de tu fe, ama a la gente, no te comportes pagándoles mal por mal. Dice la Biblia, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien, el mal. En primera de Pedro 3.15 dice Pedro, estemos siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Prepárate, guíale una persona en la palabra de Dios. Por ejemplo, si alguien te dice, a ver, pero tú, ¿por qué? Ahorita vamos a ver, tú, ¿por qué no crees en esto? Ustedes, ¿por qué no practican esto? Familiarízate con los textos de la palabra, está bien claro, cualquiera que lea la Biblia va a llegar a las mismas conclusiones en cuanto a lo que practicamos. En Hechos 26.25, Pablo continúa diciendo, Masel dijo, no estoy loco, excelentísimo festo. ¿Cómo le respondió Pablo al procurador de justicia? ¿Y qué? ¿Ahora me llamas loco? Pues tú también, mira, tú ni te... ¿Cómo respondes tú cuando alguien te insulta por tu fe? Claro, hay gente necia, ¿no? Que te pones al tú por tú y no llega nada, porque están necios, no quieren saber razones, no quieren que les expliques, ellos lo que quieren es atacarte nada más, y uno tiene que ser sabio y discernir quién de verdad es terco, necio, que no le importa saber razones, y quién, como Pablo te insultaba a los cristianos, pero de verdad era sincero y pensaba que estaban en el error, hasta que se encontró con Jesús. Hay que discernir, porque si hay alguien que está engañado de verdad, y podemos usar la palabra y guiarles a la verdad, hazlo. Dice, no estoy loco, excelentísimo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y Pablo les habló quién era él antes, y dice que perseguía a los cristianos y les hacía maldecir contra el nombre de Jesús. Imagínate, el que escribió trece cartas del Nuevo Testamento, agarraba y decía, órale, deja esa doctrina falsa, tú estás yendo contra nuestra fe judaica, te vamos a meter a la cárcel, renuncia al nombre de Jesús, maldice su nombre. Y el que estaba diciendo era esa, Pablo, terminó escribiendo trece cartas del Nuevo Testamento. Se encontró con Jesús y cambió su vida. El crítico del cristianismo se convirtió en una persona entregada a Jesús. Me acuerdo de nuestro hermano Carlos ahí abajo, hace cinco años atrás estábamos memorizando versículos y él dio un testimonio de un amigo que siempre en la escuela lo criticaba por ser cristiano y lo atacaba y dice que se lo acababa de encontrar y que era una persona nueva que ahora seguía a Cristo y que le dio un abrazo y le pidió perdón y le dijo, sigues a Jesús ahora yo también. Uno nunca sabe lo que Dios puede hacer en el corazón de la gente. En Hechos 26 dice, un poco más si me convences a hacerme cristiano le dijo el rey Agripa y Pablo le dijo, sea por poco, por mucho, le pido a Dios que no solo usted sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo porque Cristo vale la pena aunque he sufrido Jesús me dio esperanza, me dio vida, he visto su poder. Él ha cambiado mi vida y cambiado la vida de lugares donde he llevado este mensaje. Sé lo que creo, sé en quién he creído intelectualmente, lo sé emocionalmente, lo sé porque Él me ama, lo sé porque he visto que es verdad. Espero que todos lleguen a ser como yo aunque sin estas cadenas. Estaba compareciendo injustamente llevado ante el tribunal Pablo. estás preparado tú para presentar defensa de tu fe si alguien te cuestiona y tú ¿por qué crees en eso? Pues está bonita la religión, está bonita la iglesia, pero es importante que aprendas a leer la Biblia y saber qué dice Dios de quién es Él. ¿y tú cómo sabes que la Biblia no le han cambiado? La Biblia la hicieron los hombres. Mira, hay 5700 manuscritos del Nuevo Testamento griego, 10.000 en latín, 15.000 en cóptico y en sirio y en otros idiomas. Es el libro más confiable de la antigüedad, nadie le ha cambiado nada. ¿por qué creo en la Biblia? La Biblia ha descubierto la arqueología, ha desenterrado civilizaciones antiguas, nombres de personajes que la Biblia menciona, que muestra que no es una leyenda que suena bonito, no es algo que toca tus sentimientos, sino el rey David realmente existió y realmente fue un hombre que fue un rey en Israel y que conoció a Dios y que Dios transformó su corazón aunque pecó, Dios le dio una lección. El rey Siro que dejó a los judíos ser libre y dice que los dejó llegar a Jerusalén se encontró el cilindro en Mesopotamia y dice exactamente lo que la Biblia dice, la arqueología, las confirmaciones históricas, las profecías, la Biblia dice que Tiro, este puerto en el Líbano sería destruido y las naciones pasarían sobre él y lo dijo Ezequiel y tal como lo dijo Ezequiel se fue cumpliendo y Alejandro Grande cumplió esa profecía. Son cosas que uno aprende y uno ve y dice wow la luz de la palabra de Dios que es verdad. 700 años antes de Cristo nos hablaba del Mesías que iba a venir en el Salmo 22 en Isaías 53 narra la crucifixión de Jesús. Poco a poco equípate, aprende a dar razón de la esperanza que hay en ti y si alguien se burla tú puedes decirle ven acá y con amor se va a dar cuenta que el ignorante es él o es ella y no nosotros. el cristiano por último ha rechazado y ya lo hemos tocado por las tradiciones y el temor ¿quiénes eran los que más se oponían a Jesús en la Biblia? los fariseos los más religiosos de la época veían a Jesús una veían una amenaza contra sus enseñanzas y su religión y tenían la misma Biblia pero habían incorporado tradiciones ¿qué es la tradición? viene del latín tradere lo que me han transmitido los abuelos le transmitió a mi madre y mi madre me lo transmitió a mí y yo se lo transmito a mi hijo pero tú dices ok, ok pero al final de cuentas ¿de dónde surgió? si fue transmitido desde Jesús gloria a Dios si viene en la Biblia excelente pero si fue transmitido en el año mil y por mil años la iglesia de Jesucristo no creyó eso aguas y si eso que fue transmitido y que se empezó en la Edad Media contradice la luz de Jesús y su palabra aguas ¿dónde está tu fidelidad? ¿está tu fidelidad a una religión en la que creciste o está tu fidelidad total enamorada enamorado de Jesús y de su palabra? porque vamos a dar cuenta hace un día ante el Señor y es un tema importante a considerar como cristianos en Marcos 7 6 al 8 Jesús dijo este pueblo de labios y toisaías y dice como está escrito en el profeta Isaías este pueblo de labios me honra tienen religión y rezan y dicen lo que tienen que decir dice pero su corazón está lejos de mí ¿cuántas veces vemos por ejemplo que la primera comunión que vemos el bautismo de un bebé y se arma la gran pachanga la gran parranda y sacan las cervezas y sacan el tequila y ajajajaja y ven comadre y ven compadre y terminan todos alcoholizados eso no es honrar a Dios como cristianos podemos hacer lo mismo nosotros eso no es cuestión de religión podemos venir y cantar canciones bonitas y en nuestra vida diaria hacer las cosas más horribles de pecado este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí pues en vano me honran de nada sirve que digan que me honren porque enseñan como enseñanzas importantes como doctrinas mandamientos de hombres dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres contraria a la revelación de Dios en su palabra wow tremendo lo que nos dice Dios a que te vas a aferrar tú a una religión a una tradición o te vas a aferrar a Jesús caiga quien caiga si te desprecian ni modos si te rechazan no importa por eso Jesús decía en Mateo 10 33 al 36 pero a cualquiera que me niegue delante de los demás que dice yo también le negaré delante de mi padre que está en los cielos mi venida no traerá paz a la tierra sino espada estarán en conflicto el hijo contra su padre la hija contra su madre y la nuera contra su suegra por causa de la religión triste ahora déjame decirte esto nosotros como cristianos nunca 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 debemos iniciar enemistad contra un familiar que piensa diferente como yo como pastor cristiano puedo respetar a una persona que es atea que no cree en Dios y que me insulta porque Dios le da el derecho de creer o no creer y de hacer con su vida lo que se le da la gana yo puedo respetar como individuo como una persona que Cristo murió por él por ella y que Dios le ama y que Dios le quiera alcanzar yo puedo arrojar la luz de Dios yo puedo darle razones de mi fe pero yo no puedo torcerle su brazo y obligarlo a ser cristiano eso es entre ellos y Dios debemos dejar la luz de Jesús brillar pero no podemos forzar a las personas y lejos esté de mí el rechazarle y decirle porque no crees como yo no te quiero no te juntes conmigo y insultarlo porque si algo debe mostrar la vida de un cristiano es el amor de Jesucristo porque Cristo le ama y Cristo murió por él o por ella ahora eso es diferente a que a ti te rechacen si a ti te rechazan que dice la Biblia glorifica a Dios porque te estás identificando con Cristo ellos están rechazando a ti y dice la Biblia en el verso 34 dice mi venida no traerá paz 35 habrá conflicto en una familia y el 36 dice los enemigos de cada cual serán los de su propia familia ¿alguno de ustedes ha tenido problemas con algún familiar por seguir a Jesús? levante su mano yo también mi tía que vivía en México con ella me llevó en el metro polanco por ahí me llevó a ver a la iglesia de San Agustín al sacerdote jesuita y me senté y muy respetuosamente traté a este sacerdote muy preparado jesuita y le mostré con la Biblia y hablamos y dialogamos y nos despedimos bien pero yo le dije yo te voy a mostrar tía que lo que yo creo es bíblico y el sacerdote jesuita le dijo a mi tía ya de setenta y tantos años le dijo no lo que él cree está bien dice él cree conforme a la palabra de Dios a la Biblia solo que le hace falta la comunión con los santos y yo le dije bueno es que la Biblia nos habla de tener solo comunión con los santos vivos pero no con los muertos los santos son los que han sido apartados para Dios que le siguen y la Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y yo le dije a ver señor sacerdote cuáles son los atributos de Dios me dice Dios es eterno Dios todo lo sabe todo lo puede está en todo lugar dije oiga quien más además de Dios tiene esos atributos me dijo nadie le dije oiga si los santos y la virgen siendo hombres de Dios que son nuestros hermanos en la fe si ellos ya murieron si ya están con Cristo si ellos no tienen la posibilidad de estar en todo lugar al mismo tiempo porque no son Dios y no pueden estar presentes en todo lugar como puede el 12 de diciembre el día de la virgen de Guadalupe escuchar la virgen María 12 millones de oraciones de sus fieles al mismo tiempo que le rezan si solamente Dios es omnipresente y puedo oír cada oración del mundo porque solo él es Dios y se quedó no supo que contestarme una pausa como de un minuto no sabía que contestarme un jesuita educado y salí y mi tía viejita agarró agua bendita de la iglesia de San Agustín en México y me empezó a echar agua y a corretear con el agua bendita eso me pasó y mi tía la más renuente ahorita que se insultaba a mi mamá y a mi papá porque mi mamá iba para sacerdote ahora le habla a mi mamá y se pone en el teléfono hasta llorado con ella y le dice háblale de Dios a mis hijos todos sus hijos uno budista uno sin conocer al Señor triste Dios ha sensibilidad sensibilizado su corazón a través de mucho tiempo de paciencia ¿qué hacemos si nuestra familia nos rechaza? ¿Cristo nos dijo que vamos a ser rechazados? ¿sí o no? eso aprendimos hoy ¿verdad? es bíblico entonces que no te sorprenda ama a tu familia y amigos pero ama más a Dios ahora prepárate explícale y sé paciente en Mateo 10 37 que dijo Jesús escúchalo el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí si amas más la religión de tu familia que te lleve a practicar algo que no es bíblico el que ame a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí y termina diciendo Pedro bienaventurados son si los insultan por causa del nombre de Cristo porque el glorioso espíritu de Dios está en ustedes que ninguno tenga que sufrir por ser asesino ladrón delincuente o entrometido en lo ajeno pero si alguien sufre si te insultan si te critican por ser cristiano no te avergüences sino alaba a Dios por llevar el nombre de Cristo porque él fue a la cruz y él no le importó la vergüenza de ir a una cruz por llevar tus pecados que no te importe a ti decirle a la gente soy cristiano no soy perfecto no lo sé todo todavía pero estoy leyendo mi Biblia estoy yendo una iglesia sana oyendo mensajes bíblicos y yo solo te puedo decir que Dios está cambiando mi vida no me avergüenzo de Jesús porque su poder su evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree no me avergüenzo